Santa Sede. El Papa visita por sorpresa zona del terremoto en Italia. Como prometió, el Papa Francisco acudió el 4 de octubre a visitar la zona central de Italia golpeada por un terremoto el pasado 24 de agosto, que causó la muerte de 296 personas y dejó heridas a otras tantas, provocando además que 2.500 personas hayan perdido sus casas. Según informó el Vaticano a primera hora de la mañana, el pontífice acudió en concreto a la ciudad de Amatrice, una de las que más daños sufrió. Francisco dirigió además algunas palabras de ánimo a los habitantes del pueblo. He dejado pasar un poco de tiempo con el fin de que arreglasen algunas cosas como la escuela, pero desde el primer momento he sentido que tenía que venir por vosotros. Sencillamente, para nada más que orar. Oro por vosotros. Cercanía y oración, esta es mi ofrenda a vosotros. Para que el Señor os bendiga a todos vosotros y la Virgen os cuide en este momento de tristeza y de dolor, de prueba. Vayan adelante, siempre hay futuro. Hay tantos seres queridos que nos han dejado. Han caído aquí. Pidamos a la Virgen por ellos. Lo hacemos todos juntos. Dijo para comenzar a rezar el Ave María. Este deseo lo expresó de manera pública solo unos días después de la catástrofe en el Ángelus del domingo 28 de agosto. Queridos hermanos y hermanas, apenas sea posible, también yo espero ir a encontrarme con vosotros. Para llevaros en persona el consuelo de la fe y el sostén de la esperanza cristiana. Dijo a los fieles que se congregaron en la plaza ese día. ¡Gracias!